El inicio, esto viene desarrollándose desde el 2017, y bueno, cuando se une el hospital en español, para nosotros fue un gran orgullo de que dos empresas, digamos, no empresas, sino una empresa dedicada a la familia, un hospital dedicado a la salud, que se hayan podido unir en un gran evento, que son los 50 años. Nosotros, 50 años es mucho, mucho pasar para nosotros, yo creo que para el hospital también, los festejamos con todas ganas, y para nosotros participar en el deporte, colaborar con la gente, siempre ha sido nuestro objetivo, y bueno, 2 de septiembre es la gran fecha, espero que los participantes se unan a este esfuerzo, van a haber grandes premios, prácticamente todos se van a llevar un premio, la inscripción va a ser colaboración para la casita de Malén, va a ser un evento, un día muy especial, y esperamos que todas las familias se convoquen. ¡Gracias!